Y aquí estamos en un nuevo vídeo de FIFA 16, en otro footdraft, que lo está haciendo mi hermano, y este footdraft es de 191, si, esta vez ha hecho el 191. Se ve que está teniendo suerte mi hermano con los footdrafts, porque el último que hizo fue de 190 también. Así que espero que os guste el vídeo, darle like y suscribiros si no lo estáis. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!